¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? Porque la verdad es que está presumiendo Rockstar de su buena optimización en los juegos. Vamos a ver cuáles son los requisitos mínimos y los requisitos recomendados para Red Dead Redemption 2 en esta ocasión. Para los mínimos nos dicen que podemos jugarlo con Windows 7, el cual nadie había estado utilizando ya Windows 7. Windows 7, por ejemplo, entonces, un procesador Intel Core i5-2500 o un AMD FX-6300. Lo cual son procesadores bastante bajos en comparación, digamos, al tiempo en el que salieron. Son de batalla, pero a comparación con procesadores actuales, pues nada que ver. De hecho, son de segunda generación en la cuestión de Intel, el 2500K y el AMD FX-6300, que bueno, es bueno, pero ya no rinde en muchos de los juegos actuales. Memoria RAM de 8 GB, tarjeta gráfica, ojo, GeForce GTX 770 y una AMD Radeon HD 7950, que son ya bastantes, bastante pasadas. Estamos hablando de una GTX de hace unos 5 o 6 años, en comparación de las 750 Ti, 770, etcétera, etcétera, que ahorita en algunos de los juegos aún rinden, pero ya no son tan buenas tarjetas de video. Lo cual nos está presumiendo Rockstar de la buena optimización de Red Dead Redemption 2. Conexión interpinche madrazo en la cara, 150 GB de almacenamiento para poder jugar y correr Red Dead Redemption 2. Que si nos ponemos a pensar, en las próximas actualizaciones y demás que le vayan metiendo al juego, va a terminar un juego de 200 GB. Bueno, 150 y una tarjeta de sonido compatible con DirectX, no sé por qué, pero bueno, habrá que ver los motivos del DirectX. De momento, los requisitos recomendados van a ser los siguientes. Sistema operativo Windows 10 de 64 bits, con la actualización hasta la 1803, que yo creo que tiene que ver con algo de la optimización en juegos de Windows, que a partir de la 1800 se supone que hay cierta optimización. Procesador Intel Core i7 de cuarta generación, 4770K, un 4790K, que son una bestialidad de procesadores. AMD Ryzen 5 1500X, que es de hace dos generaciones. En la cuestión del Intel son hace cinco generaciones de procesadores. Memoria de 12 GB de RAM, que ya sabemos que ahorita lo más estable es jugar con 16 GB de RAM. Y una tarjeta gráfica, ojo, GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 480 de 4 GB. Que esta configuración debe de ser, para poder jugar de menos en medios o en altos, a una calidad gráfica de al menos 1080 a 60 FPS, es lo que más o menos yo quiero pensar que son estos requisitos recomendados. Si tú tienes más de esto, pues bueno, vas a poder jugarlo sin problemas a más FPS, a mejor calidad, tal vez en ultra settings, puede ser con una 1080, una GTX 1080, 1080 Ti 2080, tal vez lo podamos jugar hasta en 4K, de acuerdo a estas especificaciones recomendadas que nos está poniendo Rockstar Games. Igual, ya saben, conexión a internet, almacenamiento de 150 GB y una tarjeta de sonido compatible con DirectX. La verdad es que son requisitos bastante bajos, y que nos puede decir que Rockstar Games hizo un gran trabajo de optimización. De hecho, aquí tengo un video que vamos a ver ahorita para poder ver más o menos la comparación que nos trae un canal, este, un canal gringo que se llama Siku One, en donde ya tiene una comparación gráfica del Red Dead Redemption en la PC, y el Xbox One X, te los voy a poner aquí un fragmento para que lo estén viendo mientras yo estoy hablando, y la verdad es que se ve increíblemente bien. Bien, yo ya quiero que llegue este 5 de noviembre este maravilloso juego para poder disfrutarlo al máximo en la PC. Ya saben que yo, si sale en la PC, prefiero jugarlo en la PC a súper altas resoluciones para poder apreciar, como en este caso, un juego tan hermoso como es Red Dead Redemption 2. Ahora, ¿qué más informaciones traigo el día de hoy, chavos? Pues bueno, parece ser que a Blizzard se le fue de las manos. No voy a hablar de todo este pedo que trae con Hong Kong, con China, con lo de los, este, que no dio premios, que corrió a personas de los streams, que baneó a dos streamers o tres streamers. No voy a hablar de esto, no me interesa hablar sobre cuestiones políticas. Está mal, obviamente está mal lo que está pasando. Quieren boicotear la BlizzCon, pero bueno, yo no voy a hablar sobre esto, voy a hablar sobre Diablo 4. Que parece ser que el día de hoy se les filtraron, o se les fueron a algunas de las empresas que están trabajando con ellos, se les filtraron algunas cosas sobre Diablo 4 y demás. Este, el día de hoy, una empresa alemana filtró por ahí un producto que se trata de una revista. Una revista donde vendrán información, donde vendrán trabajos artísticos de varias entregas de Diablo. Entre ellos ponen, vamos a mostrar 500 trabajos artísticos en esta revista, donde incluiremos Diablo 2, Diablo 3 y Diablo 4. Así es como lo ponen ahí, el arte de Diablo en este libro que van a poder adquirir entre el 1 y el 3 de noviembre. Parece ser, no tiene bien la fecha de cuándo saldrá este libro de arte, como tal. Pero dicen que del 1 al 3 de noviembre, que es cuando se va a llevar la BlizzCon, van a dar más detalles. Pero lo curioso es que aquí, en este libro de arte, incluyen al Diablo 4. Diablo 2, Diablo 3 y Diablo 4. Además de que en una página de juegos que se llama Instant Gaming, también dieron algunos detalles. O más bien, no dieron detalles. Prácticamente pusieron a la venta el juego de Diablo 4 y se podía precomprar hasta hace algunas horas. De hecho, muchos tomaron capturas, se metieron a la página. Hay videos sobre esto, de que ya se puede precomprar, o se podía precomprar hasta hace unas horas, el Diablo 4 en la página de Instant Gaming. Por lo cual, muchos esperan que el primero, o en alguno de los 3 días de noviembre, que va a estar la BlizzCon. Nos muestren y nos den a conocer el nuevo juego de Diablo. Que si recuerdan, en la BlizzCon 2018, pues hubo problemas porque no mostraron nada sobre Diablo. Y se quedó como, vamos a sacar un juego de Diablo para celulares y demás, pero no traemos nada más sobre una IP nueva para la PC. Entonces ahí fue cuando se le fueron al cuello a Blizzard. De momento, entonces ahorita, parece ser que va a salir un nuevo Diablo. Gracias a dos, dos empresas que publicaron cosas diferentes sobre Diablo 4. Uno, un libro de arte donde dice que vendrán artworks sobre Diablo 2, Diablo 3 y Diablo 4. Así lo manejan. Un nuevo libro de arte de Diablo 2, Diablo 3 y Diablo 4. Y además, la empresa Instant Gaming que publicó Diablo 4 para poder hacer la precompra. La cual también dice que va a ser un juego multiplataforma. Por lo cual podemos esperar que salga también en consolas, además de la PC. Como ya pasó con el Diablo 3. Esto la verdad es que es muy importante. ¿Por qué? Porque Riot Games hace apenas igual unos días mostró una plantilla de juegos que va a salir. Si no saben quién es Riot Games, Riot Games son los creadores de League of Legends. Actualmente parece ser que van a sacar un juego de cartas que va a ser el competidor de Hearthstone. Y van a sacar un juego shooter que va a ser el competidor directo. Pero, o sea, es una cachetada a Overwatch. Como de, bueno, Blizzard, ponte las pilas porque vamos a sacar un juego de cartas tipo Hearthstone. Y vamos a sacar un juego tipo Overwatch. Además de que se supone que tienen ahí más cosas entre manos. Van a salir, va a salir League of Legends para todos los dispositivos. Para consolas, para celulares. Va a haber un nuevo héroe. Yo no soy fan de League of Legends, pero la verdad es que es un golpe bastante fuerte para Blizzard. Que digamos que quiere ser su competidor directo Riot Games. Entonces, se espera que en la BlizzCon. Se espera que en esta próxima BlizzCon. También, además de anunciarse Diablo. Además de anunciarse la nueva expansión de World of Warcraft. También se anuncie un Overwatch 2. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Pero de momento esto es la información que tenemos ahorita. Vamos a ver, vamos a esperar unos días más a que llegue la BlizzCon el primero al 3 de noviembre. Y a ver qué nos dice Blizzard. Con todos los problemas que tiene ahorita en las cuestiones de los boicots. De los enojos por las cuestiones políticas que se han estado presentando. Pues la verdad es que deben de impresionar en la BlizzCon. Para, pues digamos, calmar un poquito los ánimos. Y atraer de nuevo esas personas que se fueron por la cuestión del diablo en el 2018. Las personas que dicen que ya necesitan algo más de Overwatch 2. Además de contenidos y eventos cada año. Que ya quieren ver algo nuevo sobre Overwatch 2. Y obviamente a las personas que jugamos World of Warcraft. Que queremos una nueva expansión ya. Y que nos den la razón sobre la nueva expansión de World of Warcraft. Pero bueno chavos, espero os haya gustado este video. Esta es la información que les traigo para esta semana. Que más o menos surgió toda la semana pasada. Y algunas surgieron el día de hoy como la cuestión del diablo 4. Espero les haya gustado este video. Ya saben, yo soy Escaso. Saludos a todos. Les debo el stream del fin de semana. Pero el miércoles ya saben, nos vemos en stream. Miércoles, jueves y viernes. Hasta la próxima perros. ¡Suscríbete!